¡Correcto! ¡Te partí el trasero! ¡Uh-huh! ¡Qué bonita! Hola a todos, pues... Bienvenidos a este video especial, por así decirlo De... Día de Navidad Vamos a estar jugando con JD Principalmente porque en un logro decía que Si yo era mi mismo JD Porque... Pasé la campaña de Gears of War 4 En dificultad inconcebible Solo por presumir, la neta Así que, vamos a ver que Se cuece por aquí Parece que no vamos a jugar con JD Vamos a jugar con el Granadero de Navidad, pero bueno Está bien también porque Tiene un aspecto así como navideño Así que... Vamos que se cuece Reclamen este territorio humano para ustedes A darle A darle Confiaré en mi equipo, la neta O sea, esta vez quiero confiar en mi equipo Que bueno que es aquí Vamos, yo protejo atrás porque luego Si se pone en pila nos van a llegar por atrás Vamos Vamos, yo te dije Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene Aquí viene, aquí viene Y que... ¡Te tengo comido! Sí que están... ¡Navidad! 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 ¡No me dejen solo! ¡Que tengo miedo! ¡Ahí viene un propio! ¡Ahí viene un propio! ¡Navidad! Deskin, deskin de una mano maa maa no está aquí ¡Navidad! ¡Navidad! Y ya mami el dentito lo están ahí porque a mi Adiós Gachen a uno Hijo de la gran fregada Perfecto Hijo de la gran fregada Espera, espera, espera No te vayas todavía Quiero darte las gracias a ti Que le dices like, que te suscribiste Que viste mis videos básicamente Sé que aún somos pocos Pero espero ya en un futuro Seamos muchísimo más grandes De lo que somos ahorita Seguirán habiendo videos Este no es el último video del año Bueno, eso espero Estoy trabajando todavía en la tercera parte De la campaña de Halo Infinite Que la dejé la place para hacer este video 24 de diciembre Porque pues para muchos es una época muy importante Para otros tantos no Sea como sea el caso Gracias, muchísimas gracias Y felices fiestas Y nos vemos en el próximo video Gracias por todo